¿Qué está ocurriendo en Brasil? Vámonos hasta aquel país en donde se encuentra nuestra corresponsal, nuestra querida Alina Duarte, que precisamente está al pendiente de las reacciones luego de un discurso de Jair Bolsonaro que ha generado más, pues más pasiones entre sus seguidores, entre aquellos que votaron por el ultraderechista, el ultraconservador Jair Bolsonaro, que como que no quiere, quiere aceptar su derrota. Dice que seguirá al pie de la letra la Constitución, lo que eso signifique. Mi querida Alina, te saludo con mucho gusto desde acá, desde San Francisco, California, el área de la Bahía hasta por allá, en donde te encuentras en Brasil. Hola, ¿qué tal Vicente? Saludos a ti y a toda la audiencia. Seguimos aquí reportando desde Sao Paulo, efectivamente después de todas estas movidas postelectorales. Y te cuento que el día de hoy estuvo marcado por las protestas que se llevaban a cabo por simpatizantes del actual manotario Jair Bolsonaro en la avenida principal, rumbo al aeropuerto de Guarulos, aquí en Sao Paulo. Por ejemplo, eran decenas de personas que incluso eso es muy importante. A pesar, miren, ahí las vemos que están simplemente ya cruzando la calle porque este es el momento después de que ya la policía había sido, había desalojado estas manifestaciones que por horas habían impedido el paso a la carretera. Así que para cuando nosotros llegamos por ahí, que no se sabía si iba a ser peligroso o no en un ambiente bastante tenso, bueno, ya se habían acabado. Yo me dirigí al aeropuerto para ver si esto había alterado los vuelos, si había alterado la situación. Y la verdad es que no había vuelos cancelados ya en ese momento y eso era lo que quedaba ya para pasado el mediodía en esta carretera rumbo al aeropuerto internacional en Sao Paulo. Sin embargo, esto se replicó a escala nacional por varias de las protestas que se llevaron a cabo, pero eso no ha alterado, digamos, la estabilidad gubernamental ni mucho menos lo que estaba todavía en espera después de estas protestas por iniciativa propia, pareciera, quiero creer, de el bolsonarismo. Pues estaba esperando el reconocimiento casi dos días después, más de 36 horas, el anuncio que hizo el presidente Jair Bolsonaro rompiendo el silencio luego de que no hubiese dicho palabra alguna desde el cierre de la jornada. Incluso lo único que sabíamos es que estaba dando seguimiento a los resultados en su hogar y de repente salió en un convoy con acompañado del ministro de justicia y no se sabía más desde ese momento. Quienes se había pronunciado eran cercanos a él, pues manifestando todavía la espera de lo que dijera el mandatario. Entonces, estas palabras llegaron más de 36 horas tras el cierre de las urnas y lo que dijo fue un mensaje de menos de tres minutos. En dos minutos y medio agradeció a sus votantes, lo cual es interpretado ya por algunos que no exageró las cifras, no dudó de las cifras. Entonces, fue una suerte de reconocimiento muy forzado del panorama electoral, pero lo cierto es que jamás dijo esas palabras, jamás dijo reconozco la victoria de mi contrincante Lula da Silva, jamás dijo si eran o no legítimos los votos. No cuestionó, simplemente agradeció el número exacto que dio el Tribunal Supremo Electoral, reconoció a esas 58 millones de personas que votaron por él en estos comicios. Hay cosas preocupantes, Vicente, más allá de que él dijera que iba a defender la patria, la legalidad, la justicia y demás, que dijera que iba a seguir con estos principios que dicta la Constitución mientras sea presidente y ciudadano. Lo cierto es que hay cosas que preocupan y es que de cara a la segunda vuelta electoral, ya haciendo cuentas, el bolsonarismo incrementó más de 7 millones su votación entre la primera y la segunda vuelta, mientras Lula da Silva solo incrementó 3 millones y medio más o menos, mientras quien se había adherido a su campaña, el tercer y cuarto lugar, Simón Tevez y Ciro Gómez, juntos eran más de 8 millones. Estamos hablando de que ni siquiera la opción de centro que representaban estos candidatos convencieron al electorado de votar por Lula, ese centro se decidió ir hacia la ultraderecha. Entonces, es preocupante las cifras que vemos, pero sobre todo la polarización en esta sociedad que ha optado por un proyecto de corte de ultraderecha, neofascista, y que esto no va a acabar en los próximos meses, en los próximos años, que el panorama es bastante complicado hoy en Brasil, teniendo en cuenta que Lula habrá de gobernar con un legislativo en contra. Entonces, estas protestas generaban todavía la duda hasta dónde se podía avanzar, pero lo cierto es que, a diferencia de los procesos realmente de desestabilización electoral, como en el caso del golpe de Estado de Bolivia, que empezaron estas protestas diciendo que Evo Morales había cometido un fraude, fueron apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, y hoy incluso el gobierno de Estados Unidos ya ha reconocido la victoria de Lula a Silva. Es decir, esos factores que podrían estar sobre la mesa apoyando estas protestas o alentándolas no existen. Entonces, creo que hay cierta calma dentro de los analistas, dentro del sector progresista, que advierten que esto no va a ir para largo, ¿no? Estas pequeñas manifestaciones, que incluso fueron retiradas por la misma policía, y en esta lectura ideológica la policía está del lado de Jair Bolsonaro, ¿no? Es decir, son esos pequeños símbolos que sí hay un reconocimiento formal por la vía de los hechos. Se advierte, ¿no? Que ya el mandatario que entra el próximo primero de enero será Lula a Silva, pero por otro lado es confuso el mensaje que manda el día de hoy, ¿no? Sin querer responder ninguna pregunta, apareciendo, incluso citaron a los medios de prensa, los hicieron esperar más de una hora y media, casi dos horas. Es decir, con todos esos factores, pues evidentemente es un Jair Bolsonaro que no está conforme con los resultados, pero que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido relativamente prudente, ¿no? Con todos estos factores sobre la mesa, de llamar a movilizaciones o a poner en riesgo la sucesión presidencial. Entonces, pues por ahora eso es lo que ha ocurrido aquí en este escenario postelectoral. Todavía no sé si, o sea, la gran incertidumbre era qué iba a decir, y ya habló, y a pesar de ser confuso, pues reina la calma, no se ha alentado más protestas. Así que parece que este escenario postelectoral ya se va a preparar, pues para la transición presidencial de cara a la asunción que habrá, esa toma de posesión que habrá de acontecer el próximo 1 de enero, Vicente. Alina, ¿y cuál es la reacción?